Yeh, que pasa peñita, que tal estáis, yo estoy de lujo Y que vamos a ver en este vídeo, pues creo que es fácil de prevenir Creo que es evidente, no, este es un vídeo como un vídeo de celebración Un vídeo explicativo, no, porque ahora mismo, ahora os enseñaré mis estadísticas Llevo ya 10 días jugados en Black Ops 4 y tengo 10.000 Tomahawks clavados No 10.000, tengo 10.400 o 10.300, ahora lo veremos, ahora mismo no me acuerdo Tengo un montón de hachas y joder, después de clavar tantos Tomahawks ¿Qué puedo decir del Tomahawks de este juego? Pues puedo decir que es un Tomahawks que va bien, solo que no estamos acostumbrados a un Tomahawks tan difícil No es que sea difícil tirarlo, simplemente que, pues entre que es un poquito más lento Entre que tienes que esperar a que se carguen y estas movilidades que te han metido en el nuevo Black Ops 4 Para los Knifers, ¿no? Que somos los que más difíciles lo tenemos y cada vez nos ponen más dificultades Pues es un poquito más complicado que en otros juegos, yo me lo noto sobre todo en el tema de las Quad Fits Igual por ejemplo en Black Ops 3, que era el último Black Ops que jugaba Nos sacábamos un montón de Quad Fits, nuestro grupito de Fits y demás Y ahora en este, pues la verdad que cuesta bastante Pero bueno, estamos trabajando en ello, nos estamos adaptando y yo sé de sobra que de repente vendrá una racha en la que no pararán de caer Y he de decir que tengo un muy buen pálpito con el modo este nuevo de juego de Foso Esencial o no sé cómo sea El modo este sin especialistas Únicamente llevas dos Tomahawks, no puedes tirar cegadoras ni nada Pero bueno, puedes hacer destrozo más que nada porque siempre tienes dos Tomahawks A no ser que lo pierdas, siempre llevas dos Tomahawks Y viene bastante bien, pues siempre que renajas tener dos Tomahawks y no tener que esperar a que se te carguen y demás Así que yo tengo bastante buen pálpito con ese modo de juego La gente que me ve jugar por mi Twitch lo sabrá de sobra Que cada dos por tres me cae triple, si fallo el cuarto o no hay más O me hago una triple, se me quita el tercero y luego me hago otra triple seguida Cositas de esas En fin, a mí este juego me encanta chicos Por cierto, que no he dicho nada De fondo tenéis una partida jugando en mi mapa favorito Para sacarme Qafit a Tomahaw Bueno, favorito para mí y para todo el mundo Que se quiera sacar Qafit con cualquier tipo de arma Más que nada porque hay unas acumulaciones increíbles Y nada, estamos jugando en Hacienda Con el martillo, es una partidita normal Creo que hay una triple en la que fallo el último en la partida Y me saco alguna rachita si no me equivoco Bueno chicos, como estáis viendo en pantalla, vale Aquí tenéis mis estadísticas Veis la tasa que tengo y demás, vale No tengo una tasa muy potente Pero bueno, es la tasa que tengo Después de tanto tiempo jugando a Tomahaw Supongo que poco a poco irá bajando Yo creo que de ahí no variará mucho Más o menos se mantendrá Subirá un poquito, bajar un poquito Hasta que saquen el balístico Que yo creo que cuando saquen el balístico ¡Fum! Espero, espero, espero que no tarden tanto como en Black Ops 3 Que se esperaron un año de la salida del juego para meterlo Por favor no me hagáis eso Que a mí me matáis Me matáis en Youtube, en Twitch, me matáis en Tolona Por favor, metedmelo ya en este siguiente pase de batalla Estaría de lujo Y vale señores, ¿cuántos Tomahaw tengo? ¿No? ¿Queréis ver ya la cifra exacta? Pues ahora mismo, madre mía 10.448 Tomahaw Seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya tenga más Si no, porque ya estaré en directo en Twitch Echándome unas partiditas Ya me habré echado un par de directos seguro Pero son las que tengo ahora mismo que joder Son un montón Yo creo ahora mismo que Si hay alguien en España que tenga más bajas a Tomahaw que yo Que me pase una foto, que me lo diga chicos Que tengo curiosidad de saber Quién está tan loco en España con los Tomahaw Quién juega tanto a Tomahaw en España En todo el mundo, evidentemente, supongo que habrá más gente Que tenga bastantes Tomahaw Que tenga más de 10.000 Pero pocos más No os creéis que haya mucha gente que juegue con el Tomahaw Pocos más tendrán tantas bajas a Tomahaw Así que nada, cualquiera que tenga más bajas que yo Que me pase una fotito, que me lo diga Y que más tengo que comentar en este vídeo señores Pues voy a comentar un hashtag Un hashtag para que la peñita del knifeing se dé a conocer Ya sabéis que somos muy poquitos Y esto hay que darle un poquito a conocer Como pueda, ¿no? Así que señores Voy a hacer un hashtag Que me lo voy a inventar ahora mismo Que va a ser Va a ser Ray Tomahaw Tal cual Hashtag Ray Tomahaw, ¿vale? Y en ese hashtag Vais a tener que poner ¿Vale? La gente que quiera Los knifeers que quieran darse un poquito a conocer Tendréis que subir Vuestros 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 acroses, vuestros bankshots Vuestras quaffies Vuestras jugadas Lo que sea, ¿vale? Subir cualquier cosa que hayáis hecho a Tomahaw Que queráis que vea Y si veo que dentro de una semanita O de dos O del tiempo que sea O de diez años Hay muchos vídeos que hayáis subido ¿Vale? Para que yo los vea Pues haré un vídeo reaccionando A esos clips A esos billetes Y nada Pues simplemente para daros a conocer Y para que el knifeing se vaya promoviendo Un poquito más Poco más me falta comentar en este vídeo Chicos Simplemente lo más importante Lo del hashtag Y la celebración Y ya está, chicos Y que estoy haciendo directos Todos los días en Twitch Ya lo sabéis Ray Tomahaw Ahí lo tenéis, ¿vale? Y por cierto A todo el mundo que quiera ver vídeos De Black Ops 2 Estoy subiendo en mi Instagram Vídeos de Black Ops 2 De Killcamps En mi Instagram Sí Ray Tomahaw Barrabaja y Ahí podéis ver vídeos De Killcamps De Black Ops 2 Poco más, chicos Me voy a despedir ya, ¿vale? Os dejo con la partidita Os dejo con la partidita entera Para que la veáis acabar Eh... No sé si quedo 30 y algo 15 o 30 y algo 12 No lo sé Es una partidita bastante normal Luego las partidas buenas, potentes No sé qué pasa Que las pierdo Y no las puedo grabar Así que nada, chicos Pongo musiquita Espero que os haya gustado el vídeo Pegarle un like Suscribiros Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!